Colecta de víveres va por Guerrero. Apoyemos a las familias afectadas de Acapulco y municipios aledaños por el huracán Otis, donando alimentos no perecederos y artículos de higiene. Revise que los productos no se encuentren caducados o en mal estado. Acude al centro de acopio, ubicado en las oficinas del DIF Estatal de la Avenida Irrigación, en la colonia Alfredo Vázquez Bonfil. Horarios de lunes a viernes de 8.30 am a 4 pm. Sábado y domingo de 9 am a 5 pm. ¡Súmate!